Así como se ve, él está intentando doblar las varillas y en una ocasión logró hacer un agujero donde él escapó y alarmó a toda la comunidad. La desesperación de sus padres al buscarlo y no encontrarlo al pasar más de tres días y no lograr encontrarlo. Imagínense, ¿no? Hasta las autoridades tuvieron que acudir para lograr encontrarlo. Aquí es donde la abuelita Inés viene a darle de comer todos los días a su hijo quien vive encerrado en este lugar. Hola abuelita. Hola, hijo. ¿Cómo está? Bien. Bueno, no, bien, pero no, hijo. Siempre, hijo. ¿Y yo a la con él? Está, hijo. ¿Y yo? ¿Quieres plátano, Financio? A ver, ofrézcale uva, a ver si quiere. ¿Eh? ¿Qué es, Coné? Financio. Financio, ¿quieres plátano? ¿Qué es, mira? ¿Plátano? ¿Qué? Agárralo tú. ¿Eh? No, bien, nada. ¿Cómo se ha portado? ¿Eh? ¿Cómo se ha portado? Siempre, Financio. Aquí su mamá, Doña Inés, le estaba dando plátano, pero al parecer, pues, él no quiere. ¿Qué? ¿A qué edad él comenzó a enfermarse? No, pues, que como, como, para, como, nen, que, primero, usted, también, que pida, secundaria, para, bueno, ya, y listo, ya. ¿Como a los 12, 13 años? Para, 13, 13 años. ¿13? Para, ya, que, no, para, ya, pego esto. Para, medio, medio año, de, seis, y para, quizá, que, ¿qué, qué, ne, ya, esto? ¿Cómo se, 48, eh? Como 48 años tiene. De repente, él se comporta, este, agresivo. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron encerrarlo? Por, por, por su hijo, más que nada. 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 Porque, nada, nada, había, lo, más que nada. Porque, ni que, tampoco, no, no, ya, ni listo. Debe ser muy triste para doña Inés venir todos los días a dejarle aquí alimento a su hijo. Porque, pues, lo tiene que alimentar, tiene que comer. Y, pues, sí, es una situación algo triste para doña Inés porque, pues, ella ya está grande. Me imagino yo que se le complica mucho a ella tener que hacer esto diariamente. Prefiero a cuando él era niño, cuando le comenzó esto, si tomó algo, comió algo. No, no sabe. No, no sabe. Nada más de repente, él empezó así. De repente. Hola, Fidencio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Fidencio. Fidencio. ¿Quieres plátano? ¿Uva? ¿No quieres uva? ¿Por qué? Te trajimos uva. ¿No tienes frío ahí donde estás acostado? Al parecer es muy complicado, muy difícil lograr tener una conversación con Fidencio. Nosotros estamos aquí visitándolo a él, tanto como a doña Inés. Y le trajimos mucha fruta que en un momento se lo vamos a entregar. En nombre de Jaime Toral nos encontramos visitando a Fidencio. La historia comienza cuando Fidencio, pues, era un niño. Él caminaba de la escuela a su casa y de la casa a la escuela. Sino que en un momento, pues, él tuvo un cambio. Cuando regresó, pues, ya era un niño, un joven diferente. Nadie sabía por qué, nadie se lo explicaba. Empezó a tener comportamientos extraños, raros. Ya eran gritos, eran insultos. Y, pues, todo eso, pues, fue afectando a su familia, ¿no? Porque, pues, él convivía con sus hermanos, con sus padres. Pero, pues, de un momento a otro todo cambió. Sus padres tuvieron que ver la manera de cómo solucionar esto. De repente se ponía agresivo y, pues, espantaba a las demás personas. No se podía convivir. No se podía tener una sana convivencia con él. Unos como padres se preocupan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Llegando a la conclusión de adaptar un espacio para él. Sus padres decidieron llevarlo a un hospital para ver si tenía remedio o qué era lo que le sucedía. Porque, pues, ellos no comprendían. Pero, de igual forma, no les pudieron dar una explicación del por qué su hijo se comportaba así. No había remedio, no tenían una solución porque, pues, no sabían qué era lo que a él le sucedía. Aquí nos comentan que desde los aproximadamente de los 15 años y a la edad que ahorita él tiene, son aproximadamente unos 30 años que él ha estado encerrado. Imagínense, ¿no? Es algo sorprendente. ¿Quién aguantaría 30 años ahí encerrado? O sea, nadie. Pero, pues, debido a su situación, es el motivo por el cual él se encuentra. Una vez que ellos regresan del médico o el lugar donde ellos lo llevaron para que sea checado, analizado, pues, ellos ven que siguen la misma situación. Ellos tienen miedo de que los maltraten o los golpeen o les hagan algo. Y no nada más a ellos, sino a las demás personas que, pues, los corretea, los espanta. Y por miedo a eso, pues, es la razón por la que ellos decidieron adaptar un espacio para él. Nadie sabe qué fue lo que a él le sucedió. Si alguien le dio algo de tomar o algo de comer, ¿no? Y qué mal le provocara. Haciendo que ese niño inocente, Fidencio, pues, cambiara. A la página Jaime Toral Presenta le da mucho gusto acudir una vez más a apoyar a esta familia, ya que ellos hicieron el mayor esfuerzo de buscar médicos para que lo checaran, pero, pues, no tuvieron una respuesta favorable y lamentamos de verdad mucho la situación en la que se encuentra Fidencio.